Retornamos, Alex, bienvenido. Estoy en el despacho del señor secretario de gobierno de la ciudad de Armenia, Jaime Andrés, que nos va a contar, Jaime Andrés Pérez Contrino, que nos va a contar cómo fue el balance de final de semana, comienzo de año en la ciudad de Armenia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, en el transcurso de este fin de semana, que fue el fin de año, pues tuvimos alguna serie de situaciones. Como, por ejemplo, se nos presentaron tres homicidios. En un 90% podríamos decir que fueron hechos de intolerancias. Sin embargo, siguen las investigaciones pertinentes que podrán determinar, digamos, las causas que ocasionaron este tipo de muertes. Entonces, tuvimos alrededor de entre seis y diez lesionados. Algunas riñas que se presentaron en la ciudad. Cuatro personas afectadas por pólvora, de los cuales dos son menores de edad. Allí se realizaron los comparendos pertinentes por la ley 1801, pero además también el seguimiento con bienestar familiar que hace en un proceso para, digamos, a lo referido con la patria potestad. De manera general, podemos decir que nos fue bien. Tenemos todo un dispositivo, o tuvimos un dispositivo de seguridad que continuará este puente, también festivo, que viene el próximo fin de semana, con acompañamiento de la policía, el Ejército Nacional, con los organismos de tránsito, con las oficinas de gestión de riesgo dispuestas y disponibles para cualquier situación que se pudiera llegar a presentar. Señor secretario del gobierno, todos nos quejamos de la gran cantidad de personas que salieron a hacerse el rebusque al final de año. De todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué experiencia queda? Bueno, yo pienso que es un problema muy fuerte. Nosotros tuvimos unos enfrentamientos con ellos bastante complejos. Resulta que, voy a dar un ejemplo, don José está ubicado hace 30 años en esta esquina, don José quiso aprovechar la Navidad y puso cuatro o cinco carretas más y ubicó al primo, al sobrino y al hermano. Cuando los gestores de convivencia, la policía lo requería, comenzaron a armar o complot, digámoslo así, para generar un enfrentamiento. Nosotros no queremos actos de violencia en la ciudad, pero también tenemos que reconocer que la ciudadanía tiene derecho a la locomoción, a la libre circulación, a que la ciudad se vea bonita. Nosotros ahorita vamos a empezar muy fuertes a recuperar el espacio público. Ya pasó la temporada de diciembre, esperamos que a toda la gente le haya ido muy bien en sus ventas, en la comercialización, en todos los ámbitos comerciales como restaurantes, bares, discotecas, y comenzamos a trabajar duro. Este año va a trabajar muy fuerte. Este año vienen proyectos supremamente importantes de seguridad y orden público. ¿Incluye habitantes de calle? Claro que sí. Digamos que nosotros desde la Secretaría de Gobierno no manejamos directamente el habitante de calle, sino que la Oficina de Desarrollo Social. Sin embargo, tenemos una política que va ligada con esto y es poder identificar a estas personas que son habitantes de calle. Se rumora mucho que todos los días llegan personas de otras ciudades y otros destinos a la ciudad, porque ser una ciudad acogedora y donde hay una gente que tiene amabilidad y buen corazón. Nosotros les hacemos un llamado de atención a todos los escuchadores para que si usted quiere ayudar a una persona, pues ayúdele que ustedes tienen un vecino, un amigo, un conocido, un niño que no tiene los cuadernos para el colegio, no tiene que comer, ayúdele a esa persona. Pero no alimentemos más, digamos, la indigencia, que está generando algunos problemas sociales en nuestra ciudad. No estoy en contra ni no son todos los habitantes de calle, pero algunos de los habitantes de calle están generando hurtos, violencia, lesiones personales, homicidios, porque ya lo hemos visto, y microtráfico. Entonces, estos aspectos y hechos delictivos tenemos que replantearlos. Señor secretario, muy amable. A ustedes muchas gracias. Desde el despacho del señor secretario de Gobierno y Convivencia de Armenia ya regresamos desde otro sitio.